Hola mis amiguitas de YouTube, aquí tengo dos sobres, como pueden ver aquí. Este son de mi amiguita María Certica de Conédico. Este es un regalito, como dice ahí. Y este que está aquí, disculpen el movimiento, estoy grabando del celular y no tengo el spam. Este es el intercambio. Yo lo abrí ya, lo saqué del sobre. Este es el intercambio que yo hice con ella. Ella envió una notita con Kitty, bien lindo. Y aquí está el intercambio de ella conmigo. Este se salió de ella. De lugar. Creo que va aquí. Ok. Aquí hay glitter. Glitter rojo. Glitter rojo. Balines verde. Glitter rojo. Balines verde. Balines oro. Balines violeta. Azulito. Plata. Y morado más oscuro. O violeta más oscuro. Esa es la primera fila que hay. La segunda fila. Hay corazones. Rosita. Corazones blancos o iridescentes. Corazones azules. Pincels. Color oro. Verde. Verde. Plata. O en gris. Y corazoncitos. Amarillito. Y tenso. Ah. Creo que este me va ahí. Va. Creo que por acá. Amarillo. Ok. Entonces. Sigo. Estoy tratando de hacer el videito un poco más rápido. Un poco rápido. Y. Creo que es a la de ángel. Estos dos. Si estoy en un error me dejan saber. Brillo. O glitter. Ah. Verde. Y azul. Este dice que brilla en la noche. Este blanco. Dice que brilla en la noche. Brillo en. Ah. Oro. Ah. Barbie. Ah. No sé si es este. Creo que es este que se llama Barbie. Barbie. Estos son mixes con tiza. Hechos con tiza. Que dice aquí. Y este es con tiza. Aquí. No sé. Son como. Bolitas de navidad. Estos son. Pinitos. O árbol de navidad. Y estos son. Como copos de nieve. Este es otro mix con tiza. Este aquí. Este es un mix con tiza. Eh. Este es Excel. Es grueso. Excel es la. Excel. Se ve aquí. Ok. La cáscara de huevo. Y este es otro. Excel. Mixto. Y. Pues ahora tengo que cortar el video. Porque son el teléfono. Ok. Bendiciones a todas. Ahora le traigo el otro videito. El. Um. Regalito. Bye.